Dándole a conocer usted que el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción condenó este día a 58 años de prisión a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo por los delitos de fraude y apropiación indebida y a 48 años de cárcel por el delito de fraude a quien fuera su secretario privado, Saúl Escobar. Después de meses de proceso y ante la incertidumbre de muchos sectores, entre abogados y algunos sectores de sociedad civil esperando una sentencia favorable, en este caso condenatoria para los implicados en el caso de la Caja Chica, hoy en los tribunales en materia de corrupción se dictó esta sentencia. 58 años fueron dictados para la ex primera dama Rosa Elena de Lobo por los delitos de fraude y apropiación indebida y 48 años para el otro implicado, su secretario privado, Saúl Escobar. En materia de corrupción indica que para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo se ha dictado una pena de 10 años de reclusión como pena principal por el delito de apropiación indebida apreciado como un solo delito continuado y se ha dictado 48 años de reclusión por los 8 delitos de fraude. Se ha dictado la pena mínima de 6 años por cada uno de estos 8 haciendo el total de 58 años de cárcel. Y en el caso del señor Saúl Escobar se ha dictado una pena de 6 años de reclusión por cada uno de los 8 delitos de fraude, es decir, la pena mínima por lo que deberán cumplir 48 años de cárcel. A ambas personas se le añadió la pena accesoria de interdicción civil y a la ex primera dama la multa del 10% de la suma apropiada que asciende la cantidad de 1.277.000 lempiras. Además, los bienes que le habían decomisado a los implicados procede el comiso a excepción de Mauricio Mora quien fue absuelto en el proceso. Pero ¿qué procede por parte de la defensa? La presentación del recurso de casación. Pueden poner 200 años, pero la gente va a estar 30 años. ¿Por qué le ponen más de 30 años? Para que cumplan los 30 años completos. Si a usted le ponen 29 años, solo va a cumplir las tres cuartas partes de esos 29 años. Todo el mundo va a casar. La Fiscalía va a casar la sentencia de absolución de mi cliente. La Fiscalía va a casar la sentencia de los otros imputados porque absolvieron por lavado. La defensa de Roselena va a casar porque los condenaron por fraude. Aquí todo el mundo va a casar. En el tiempo informa será presentado dicho recurso, pero algunos otros defensores, específicamente el de Rosa Elena, cataloga el proceso de irregular debido a la incongruencia de defenderse del delito de lavado de activos, el cual fueron absueltos, pero no de apropiación indebida, por lo cual expresan cabe la posibilidad de existir por el dato. Lo declara comiso de unos bienes y declara también la absolución por el lavado de activos. Entonces hay una incongruencia. Entienden la incongruencia ya de esta sentencia. Ese tipo de cosas que tiene esto, pues lo que va a generar es que en algún momento del tiempo nosotros les vayamos a presentar a estos honorables jueces el delito de prevaricar. Pese a que ya se dio la pena que enfrentarán, todavía falta un recurso para presentar. Este proceso aún no acaba y las expectativas siguen vigentes y la justicia sigue intermitente. Múltiples defensores privados han catalogado todo este proceso asegurando que tuvo vicios y por ello presentarán recursos de casación de ser pertinente para poder revertir la decisión que ha sido tomada precisamente este día en los tribunales por el juez que conoció la causa. Sin embargo, este es uno de los primeros procesos, podría decirse el primero, que se conoce en cuanto a casos de corrupción en el país y algunos aseguran, esperan, sea una pauta para que continúe este combate contra la impunidad y los casos de corrupción. Imágenes de mi compañero Freddy Espinal para Impacto BTV, Pablo Martínez.